¡Listos! Se da la partida de la cuarta carrera. Va saliendo Máximos por en medio a buscar la punta. After All se acomoda en el segundo lugar. En el tercer puesto por afuera, Wincombat, cuarto Grammy. Quinto se aprecia, Barba Azul. Luego Touch. Última tres cuerpos, Capital Man. Pasan por el poste de los mil metros. En la punta va quedando After All. Va sacando dos cuerpos de ventaja. Máximos en el segundo lugar. Tercera por dentro, Shakira. Cuarto Grammy. Quinto Touch. Luego se aprecia, Wincombat, Barba Azul. Última tres cuerpos, Capital Man. Pasan por los ocho. After All, tres cuerpos de ventaja. Máximos en el segundo lugar. Tercero por fuera, se aprecia Grammy. Cuarto por dentro, Touch. A continuación, Shakira, Wincombat, Barba Azul. Y al fondo continúa Capital Man. Van girando la última curva. Entran a la recta, After All, cuerpo y medio. Grammy mejor y pasa al segundo lugar. Tercero, Máximos que busque el lado interno de la pista. Cuarto, Touch. Quinta, Shakira. Wincombat, Barba Azul y Capital Man. Faltan trescientos. After All se mantiene en la punta. Por fuera, Grammy en el segundo lugar. Máximos por dentro quedó tercero. Cuarto abierto, Touch. Touch, faltan ciento cincuenta. After All se mantiene en la punta. Por fuera, Grammy en el segundo lugar. El puntero se defiende. Grammy por fuera, After All por dentro. Los dos iguales y llegaron. Tercero, Máximos. El cuarto igual en línea, Touch junto con Shakira. Luego, Wincombat, Capital Man y al fondo Barba Azul. Llegada de fotografía entre los números. Dos, Grammy. Y cinco, After All. Y cinco, After All.